Muchos hablan de Brasil, pero América hizo respetar en el estado de este caso. Sí, felices obviamente por el resultado, reafirmar que somos el equipo más importante que hay en México, el más ganador, y muy contentos obviamente celebrando con nuestra afición, con los jugadores, con el cuerpo técnico y con toda la gente que está involucrada en este proyecto y que gracias a ellos también se pueden dar estos títulos. Oye, Santiago, tu primera final como directivo, ganas también en la femenil, en la 17 y también con el equipo mayor. Sí, ayer lo mencionábamos en Monterrey, que ojalá hoy pudiéramos redondear el fin de semana con un título, y bueno, como dices, una tripleta ayer afortunadamente se dieron los resultados en Monterrey, tanto la 17 como la femenil, y hoy, bueno, aquí con el estadio lleno, los jugadores mostrando un templo impresionante y obviamente felices. ¿Cayó contra América por todo lo que pasó? No, 16. No, nosotros nos dedicamos a trabajar, sabemos lo que genera este equipo, lo que representa, y afortunadamente tenemos un cuerpo técnico y jugadores que estaban decididos en lograr este título por ellos mismos, por el club, por la afición, y no se trata de callar bocas. ¿Cuál consideras fue la clave hoy, Santiago? No, la concentración de los jugadores, hoy mostramos mucho mejor fútbol aparte del partido de ida, incluso creo que el resultado pudo haber sido mayor, pero bueno, todo el reconocimiento se lo llevan los jugadores, que son los que disputan los 90 minutos arduamente, como lo vimos hoy. ¿Con este título se confirma la paternidad que se tiene contra Cruz Azul? No, no me fijo en paternidades, la verdad que Cruz Azul hizo muy bien las cosas durante todo el torneo, también merece una felicitación, hoy las cosas se dieron a nuestro favor, y esperemos seguir así, y el torneo que entra, reafirmar y seguir trabajando, y seguir jugando de la mejor manera posible. ¿Qué le hiciste a Miguel? No, lo felicité, obviamente, tanto él como nosotros sabemos de la presión que genera este equipo, y muy merecido, por lo que se viene haciendo, por el trabajo que realizamos día con día, y bueno, ahí están los frutos. ¿Alguna frase, algún comentario? Pasamos a la historia de la institución, y nada, celebrar y estar felices con todos los que estamos... ¿Alguna anécdota, Santiago, que les hayas dicho estos días a los jugadores? A los jugadores estaban muy metidos, la verdad que yo los veía convencidos, con mucha ilusión de levantar un trofeo más, y hoy afortunadamente, ahí están los resultados. Santiago, ya se hablaba mucho del futuro de algunos jugadores... No, vamos a celebrar ahorita el título, y posteriormente veremos qué es lo que sucede, creo que no es momento hoy. No es momento, no es momento hoy. Felicidades, Santiago. Gracias.